Son las 7 de la mañana con 34 minutos, saludamos ya con el defensor del pueblo, Freddy Carrion, que nos acompaña para hablar acerca de la decisión que tomó la Asamblea Nacional de no despenalizar el aborto en casos de violación. Esto ha generado sin duda diferentes clases de reacciones, pues había sectores que estaban a favor de la despenalización y otros que no, y al final, pues en la Asamblea ganó esta opción de no despenalizar el aborto en casos de violación. Bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana. Gracias, Sofía. Muy buenos días a quienes nos ven, nos escuchan por ese importante canal de comunicación. Efectivamente, Sofía, el día martes 17 de septiembre, la Asamblea Nacional negó la aprobación de la despenalización del aborto por violación. Creemos que eso es un retroceso en materia de derechos humanos, sobre todo por todo el contexto y por las cifras que obviamente determinan de que las mujeres, sobre todo en este caso la gran mayoría, niñas, adolescentes, que son víctimas de violación, víctimas de violación, y que no les demos una oportunidad respecto al derecho de decidir si continúan o no continúan con el embarazo. Solo limitándonos a las cifras que nos establece el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, estamos hablando de que del 2009 al 2016, 17 mil personas o 17 mil mujeres han sido víctimas de violación. Solo en el caso del 2018, 2.400 promedios son partos de niñas menores de 14 años. Eso indudablemente constituye una violación dentro de nuestro Código Orgánico Integral Penal, y debemos darle la opción de que además de que una mujer es víctima de una violación, no puede tener ni cargar con el fruto de esa violación porque esa es una doble revictimización. Todos estos argumentos fueron expuestos por parte de la Defensoría del Pueblo y por otros sectores también ante los legisladores. ¿Qué cree que fue lo que sucedió para que no se dé paso a la despenalización del aborto? Yo creo que lamentablemente el debate fue centrado y fue puesto en términos muy políticos, analizarse bajo los criterios inclusive dogmáticos de la fe, de la religión, cuando esto no se trata de ningún tipo de religión, ningún tipo de creencia, sino de derechos. Estamos hablando de que en el país, y no solo en el país, inclusive a nivel internacional de Naciones Unidas, siempre ha habido las debidas motivaciones y recomendaciones de instrumentos internacionales de derechos humanos de adoptar una legislación que nos permita no penalizar ni criminalizar a aquellas mujeres víctimas de violación. Y eso es importante considerarlo. Lamentablemente el debate se centró en el tema de dos vidas, en temas religiosos, en temas cristianos, y que creo que el debate no iba por ese lado, sino por el asunto netamente de derechos. Hay que reconocer una realidad muy difícil para las mujeres, sobre todo para aquellas mujeres que son víctimas de violación y que sobre la base de eso, la legislación penal ecuatoriana debe estar a tono en función de los derechos. Hay que recalcar que lo que se estaba debatiendo era si se debe seguir sancionando con cárcel el aborto después de una violación, en el caso de niñas, en el caso de adolescentes, de cualquier mujer que haya sido agredida, que haya sido embarazada producto de esta agresión, de esta violación. ¿Cómo mira ahora el futuro de cientos de niñas que cada año son violadas en nuestro país? Lo que estaremos haciendo es incrementando la cifra negra. Hay una cifra negra, primero de que no se denuncian las violaciones a niñas, adolescentes, y por el otro lado también de aquellas mujeres que víctimas de delitos sexuales acuden a la clandestinidad, a estos abortos irregulares, ilegales, y que obviamente para someterse a ese tipo de prácticas sanitarias. Eso es muy importante considerarlo, porque lo que estamos haciendo es con una desprotección total a la mujer víctima de violación, que ha decidido no continuar con ese embarazo y por lo tanto se somete a una serie de prácticas, como digo, que ponen en riesgo su integridad, su salud, su propia vida. Sofía, y eso es importante considerarlo. Creo que el tema... Hemos desperdiciado una oportunidad única como país en el sentido de legislar en favor de las mujeres que han sido víctimas de violación, para que no sean criminalizadas. Son víctimas de una violación y adicionalmente cuando han tomado una decisión de interrumpir sus embarazos, son criminalizadas, penalizadas y llevadas a la cárcel. Esto es falso de decir que no hay una sola mujer que no sea criminalizado por un aborto. Que no hay una mujer presa es el argumento que han manejado algunos sectores políticos, precisamente, más no técnicos. Mire, solamente en el caso de ya en el 2019, cerca de ocho personas, ocho mujeres se encuentran ya en procesos de enjuiciamiento por temas de aborto. Y la cifra va de aquí a cuatro años, cerca de cuatrocientas personas han sido sometidas a un proceso penal y obviamente muchas de ellas se encuentran pagando cárcel por haber adoptado la decisión de haber abortado por fruto de una violación. ¿Qué implica este proceso judicial? Es decir, la mujer ha sido violada, pues quedó embarazada, decidió abortar, fue a una casa de salud con alguna complicación y luego fue denunciada. ¿Qué implica ese proceso penal después de toda esta tortura que ya ha pasado una mujer violada y embarazada y que ha debido abortar? Bueno, la obligación cuando una mujer acude a un centro médico, a un hospital, la obligación que tienen los médicos es de denunciar cuando se percaten de la posible comisión de un delito. En este caso, siendo el aborto punible en casos de violación, lo que tiene que hacer un médico es denunciar. Muchos de ellos, la gran mayoría, puesto en conocimiento la fiscalía. Y por supuesto, cuando una mujer se ha sometido o ha practicado un aborto voluntario, lo que ha hecho indudablemente es ponerse a disposición de la justicia, llega a la fiscalía, inclusive es detenida, sometida a un proceso judicial de instrucción fiscal de acusación y obviamente con esa base ha sido inclusive sometida a aceptar la responsabilidad de haber cometido este aborto punible y en ese sentido ha sido sancionada. Hoy se inician los procesos penales, la fiscalía tiene la obligación, dado que se encuentra como una figura penal, de iniciar los procesos penales para aquellas personas o mujeres que se han sometido o que han practicado este aborto, lo que constituye, como digo, una doble criminalización, porque por un lado son víctimas de una violación y en segundo punto tienen que ser criminalizadas por haber tomado esa decisión. Y además ahí en este proceso judicial siempre se olvidan del violador, siempre se olvidan de que hubo un delito antes que devino en este hecho. Solamente para finalizar, señor defensor, ¿qué se puede hacer ahora desde el plano legal? Algunos colectivos han dicho, pues vamos a ir hacia otros instrumentos internacionales, quizá desde la Defensoría del Pueblo, ¿qué se propone? Bueno, en este punto lo que se está esperando en estos momentos es que este proyecto o estas normas aprobadas por la Asamblea Nacional pasen a conocimiento del Presidente de la República, que tendrá la posibilidad de objetarlo parcial o totalmente. Lamentablemente, como dice nuestra Constitución, no se podrá pronunciar una objeción parcial presentando un texto distinto o que no se encuentre de lo que ha sido aprobado por la Asamblea. Lamentablemente hay esa limitación. En todo caso, como Defensoría del Pueblo y creo que a nivel social, de toda la sociedad civil, la idea es presentar y generar a nivel de la Corte Constitucional la debida discusión a efectos de que se analice la constitucionalidad de una norma que va en franco detrimento de los derechos, de la garantía de los derechos de las mujeres. No pueden ser revictimizadas, no pueden ser criminalizadas por una decisión en la que ellas son víctimas de un delito. Y en ese sentido, a nivel nacional y por supuesto a nivel internacional, se lo pondrá en conocimiento efectos de seguir generando una incidencia pública que obligue a la Asamblea Nacional a que este tipo de temas sean analizados a profundidad, pero sobre todo en temas de protección de los derechos de la mujer. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. El Defensor del Pueblo, Freddy Carrión, hoy con nosotros en primera impresión. Con él finalizamos este espacio de análisis de los temas en decoyuntura que le competen al país, que le importan, que deben ser tomados siempre en cuenta. Enseguida viene Carla Larrea con más noticias en Televiario. ¡Gracias! ¡Gracias!